Vamos a compartir postales, imágenes, que hablan por sí solas además de la contundencia de la medida de fuerza que desde la medianoche rige en todo el país y que termina justamente a la cero de hoy. El paro se hizo sentir en Corrientes. Una postal distinta sin colectivos, ya desde muy temprano, con un trabajo incesante en el sector de los remises. Con algo para tener en cuenta, porque hubo inasistencias, altos índices de inasistencia en las escuelas, producto fundamentalmente de la falta de transporte público. Hubo algunas demoras para llegar a los distintos puestos de trabajo, algunos contemplaban, otros no, las inasistencias. Hubo peajes levantados, hubo barreras levantadas en el puente general en el Belgrano y también aquí en Riachuelo. Y la ciudad mostraba movimiento en algunos comercios, en la zona de Irigoyen, también de Junín, y mucha gente caminando desde muy temprano. Ahí como pueden ver, algunos comercios cerraron sus puertas. Y en realidad había un tránsito no tan fluido como los habituales días. Pocos camiones en la ruta. Hubo normalidad en los bancos, que hoy trabajaron normalmente, no se plegaron al paro. Y Corrientes también, aquí se hizo sentir el paro. Un 100% de acartamiento, la verdad que hay un 100% de acompañamiento por parte de todos los trabajadores. Dicen los funcionarios nacionales que no es un reclamo al gobierno, sino que a los trabajadores, que son los que están sufriendo, lo que significa no tener colectivos. La verdad que nosotros no entendemos el porqué de esta actitud del gobierno de no querer reconocer hoy los reclamos puntuales, precisamente del sector de trabajo. Nosotros no podemos discutir paritarias libres. Hoy tenemos un impuesto a la ganancia, mal denominado así, porque nosotros entendemos que ningún trabajador tendría que pagar impuestos para poder trabajar. Y sobre todo también la gran problemática que tenemos, que el Estado Nacional se queda con gran parte de lo que corresponde a nuestras obras sociales. Lo que implica no poder hoy tener una obra social acorde a la necesidad de la gente. ¿Qué características tiene la medida de fuerza en los lugares que han recorrido? Bueno, nosotros hoy vemos un alto agrado de acartamiento de los compañeros. Hoy no hubo asistencia en los lugares de trabajo. Hoy no hubo ningún tipo de servicio público. Acá lo tengo conmigo también al compañero que es secretario general de Capitana de Barco. Lo que sí, no hubo ningún tipo de servicio público de transporte, ni tampoco de cargas, ni de pasajeros, absolutamente nada. Lo de pasajeros, es decir, los colectivos ingresan, dejan sus pasajeros y vuelven al destino y recién mañana van a trabajar, digamos. Sí, la verdad que sí, nosotros eso lo veníamos alertando, que los colectivos que estén en tránsito, o sea, que hayan salido en el día de ayer, iban a llegar al destino en tiempo y forma. ¿Van a hacer movilizaciones o asambleas en los lugares? No, nosotros generalmente hacemos asambleas en los lugares, conversamos con nuestros compañeros y hacemos el reglamento para que todo se dé en forma normal y en forma pacífica. ¿Qué debería pasar para que no se vuelva a una medida como esta? Y bueno, que nosotros entendemos que el Estado Nacional en principio quiera resolver el conflicto, si no somos escuchados, la verdad que el conflicto se puede agravar, se puede complicar, esperemos que tomen en este caso nota de todos los reclamos nuestros, esperemos que por lo menos se den cuenta que hoy con la inflación que tenemos los trabajadores es imposible llegar a fin de mes y bueno, empezar a trabajar todos juntos para que la Argentina produzca y no como hoy que es un día de pérdida para todos nosotros. ¿Qué responden cuando les endilgan a ustedes que hicieron el paro que puede el país perder 11.000 millones de pesos? Y bueno, son las políticas nacionales lo que hacen perder al país esta cantidad de plata, ¿no es cierto? Nosotros lo que necesitamos es que verdaderamente se tenga en cuenta el reclamo de los trabajadores, creemos que es un reclamo justo, no puede ser que, vuelvo a repetir, que un trabajador pague impuesto para poder realizar su tarea y después otra situación que tenemos la alta inflación que estamos viviendo todos los argentinos que precisamente es por eso que necesitamos para la historia libre, por lo menos para no que los compañeros pierdan el poder adquisitivo.